Ante los conflictos que se han suscitado entre el licenciado Joaquín Roldán y mi hijo Dorian Roldán, he visto que la verdad estos conflictos no nos van a llevar a ningún lado. Ellos deben de entender que ese legado que dejó mi hermano Antonio Peña se debe de cuidar y con esta situación no vamos a llegar a ningún lado. Como se han dado cuenta, Conan ha participado mucho en todos estos problemas y ya han visto programa tras programa cómo él ha estado influenciando de manera negativa a mi hijo. El licenciado Roldán ha hecho a un lado a Dorian, pero lo que no entiende es de que él es accionista. Y bueno, el mensaje que yo tenía que darles es de que voy a hacer una separación de todo el elenco de nuestros luchadores con la finalidad de que unos estén con el licenciado Roldán y otros estén con Dorian. A esto vamos a llamarles franquicias y el licenciado Roldán manejará lo que viene siendo triple A fusión y Dorian manejará lo que es triple A evolución. Amos dicen que saben perfectamente cómo se debe de manejar todo lo que es el concepto de la lucha libre. Pero ellos me lo van a tener que demostrar por cada uno en sus respectivos lados. La verdad, deseo que me den buenos resultados y para esto lo que voy a hacer es que voy a poner un grupo de profesionistas, abogados, contadores con la finalidad de que vayan evaluando el desarrollo de cómo cada uno de ellos va llevando estos dos conceptos que yo les estoy asignando. Ustedes van a estar enterados de todo el desarrollo y la verdad les deseo suerte y esperemos que los dos verdaderamente dentro de lo que vayan a manejar sean exitosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!